Mi amor, y eso es tú y me lo sabes Briegué con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día que luego vuelva a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Bravo, los titelos! ¡Gracias! ¡Gracias, amor! Señor, siempre es hoy En Santa María, en Santa María Siempre es hoy Tomándome el vuelo, Tiendas cuando al mar ¡Uuuuh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!